Y vamos a celebrar los 60 años de la única de la Sonora Palacios Arriba Loco, loco, así me llama la gente por quererte tanto Es mi amor imposible, es mi amor imposible Eres linda patrona, tan bella como ninguna Mi vida te pertenece, yo soy tu humilde peor Una voz en la montaña, en la noche yo escucho Muy lejana y triste, es la voz de mamá Agua que no has de beber, déjala correr Agua que no has de beber, déjala correr Y todos bailando Y celebrando Con las palmas arriba Loco, loco, así me llama la gente por quererte tanto Es mi amor imposible, es mi amor imposible Eres linda patrona, tan bella como ninguna Mi vida te pertenece, yo soy tu humilde peor Una voz en la montaña, que en la noche yo escucho Muy lejana y triste, es la voz de mamá Agua que no has de beber, déjala correr Agua que no has de beber, déjala correr Una más Y se acaba Agua que no has de beber, déjala correr Agua que no has de beber, déjala correr Gracias por ver el video.